Es una obra de arte hecha por Monzo Container que bueno, tiene un poco de collage, tiene un poco de... la técnica es la técnica de la cinta Scotch. Bueno, no, nada, nada, nada. Fue una cuestión de inspiración momentánea, una situación métrica, lo que llamamos situación métrica de Scotch, ¿sí? ¿Qué significa? Momentismo. Último momentismo. Bueno, que es la vanguardia del momento. Último momentismo. Ese es el último momentismo. Mis hijas, artistas, ¿a quién salen? Me encanta, me encanta ver talento así o no tan salvado, eso de ícola, tu gusto y tantas cosas, me parece muy bueno. Me encanta, me encanta. ¡Suscríbete! Juaneles Juaneles